En el día de la fecha, en horas de la madrugada, el personal de la Brigada de Investigaciones de Estado Departamental procedió a dar cumplimiento a orden judicial de allanamiento emanada de la justicia en un domicilio de Barcio Villa Libertador. Esto en procura de dar con la detención o lograr la detención de un sujeto que estaría sindicado como el supuesto autor de un hecho de robo perpetrado el fin de semana pasado en lo que es la calle 48 a la altura del 2100 aproximadamente. Lugar donde, bueno, en ese momento no había moradores en la vivienda. Este sujeto, mediante el daño de una ventana, de una reja, ingresa al domicilio, sustrae un LCD, una notebook, para posteriormente darse la fuga. En ese momento, el dueño de casa llega al lugar y observa a este sujeto que iba saliendo, da aviso a la policía, se arma un operativo policial y al verse de alguna manera rodeado, decide abandonar el vehículo con los elementos sustraídos y darse la fuga. A partir de ese momento, se comenzó a trabajar durante toda la semana en procura de establecer identidad y domicilio de este sujeto. Y bueno, como le decía ya, en las primeras horas del día de la fecha, se allanó esta vivienda y se logró la detención de este hombre de 54 años de edad, de apellido Honores, quien quedó obviamente detenido a disposición de la Fiscalía. ¿De antecedentes este hombre? Sí, estamos trabajando en eso porque registra frondosos antecedentes penales, inclusive tiene condenas en una cantidad de 11 de distintas provincias. Entre ellas, tiene un pedido de captura de Vietman, provincia de Sionegro, y estaba cumpliendo una última condena por parte de una fiscalía de la ciudad de San Francisco. También estamos trabajando, haciendo averiguaciones en torno a que esta persona se habría evadido de lo que es la cárcel de Montecristo. Bien. ¿Cómo dan con el Diego? ¿Siguieron un rastro por alguna denuncia en particular? Bueno, se trabajó en función del vehículo. Bien. En base a ello se sacó la titularidad, obviamente, de ese rodado. Y, bueno, hay una serie de diligencias muy prolijas que llevó a cabo el personal de investigaciones donde nos lleva a esta persona. ¿Se sabe si aquí en la zona operaba solo o si habría otras personas que le pasan datos también, digo, entendiendo que no es de acá? Bueno, en eso también se ha profundizado durante la semana pasada y todavía se continúa trabajando para ver si esta persona tenía alguna relación con alguna otra de esta zona que de alguna manera le fuese liberando o aportándole datos en cuanto a aquellos domicilios que se encuentran sin moradores y demás. ¿Ahora dónde se encuentra este hombre? Se encuentra alojado en la alcaidía de esta departamental. Muchas gracias. 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 Gracias.